Hola amigos, en esta ocasión quiero enseñarles cómo recuperar los proyectos que tal vez por error los borraron o pensaron que ya no servían, pero ahora los necesitan. Es muy fácil, esto funciona desde la edición décima de Ableton. Solamente tienen que irse a Browser y ahí a Proyecto Actual. Y acá tienen Proyecto Actual. Entonces donde dice Backup, ustedes tienen todas las ediciones que salvaron de su proyecto. Simplemente lo abren y tienen todos los archivos que necesitan. Y lo único que tienen que hacer es arrastrar su archivo correspondiente. Eso es todo amigos, recuerden seguirme en YouTube, dar like si les sirvió el video y suscribirse a mi canal. Adiós.